Hola a todos, mi nombre es Lady Lemus y este es mi video correspondiente a la fase número 2 del curso de comunicación audiovisual. En esta ocasión estaremos hablando de los video marketing, sus características y algunos ejemplos. Para empezar debemos saber qué es un video marketing. Un video marketing es una herramienta de marketing online que se basa en el uso de la imagen audiovisual, principalmente a través de internet para lograr diferentes objetivos de la estrategia marketing. Se dice que es una de las estrategias publicitarias más usadas actualmente, ya que está comprobado que los contenidos audiovisuales tienen gran impacto en las ventas y más aún si causan emoción o sentimiento en el público al cual van dirigidos. Uno de los formatos más usados es el storytelling. El storytelling es el arte de narrar historias. En marketing es una técnica que consiste en conectar con los usuarios, ya sea a viva voz, por escrito o a través de una historia con su personaje y trama. Este formato permite que el público conecte emocionalmente con la marca y sus productos o servicios, ya que se logran campañas con sentido que impactan y emocionan al público. Otro formato son los videos online. Esta estrategia se basa en videos cortos por medio de internet, que por su formato son muy fáciles de difundir. Otra estrategia muy utilizada son los spot en dispositivos móviles o más bien anuncios, que en sí es una publicidad tradicional basada en elementos gráficos como imágenes o GIF. Esta estrategia suele ser llamativa y capta con facilidad la atención. Y para finalizar está YouTube, que es una de las plataformas más importantes a nivel mundial, ya que es una plataforma web que le permite a sus usuarios crear contenido y también consumirlo desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento y de manera online. Esta plataforma le permite a los usuarios crear una audiencia y generar ingresos según las vistas y suscriptores en su canal. En esta plataforma se encuentra gran diversidad de contenido para todos los gustos y necesidades. Bueno, y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Created using Paltoon ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.